Hola, yo soy Brenda y soy Blogger México. El tema de esta semana son los superpoderes. Como escucharán, estoy un poco enferma. Mi voz siempre se escucha fea, pero hoy se escucha horrible. El tema de esta semana son los superpoderes. Y lo único que podría decirles de tener superpoderes es que sería super padre. Y les contaré los poderes que yo quisiera tener. Que saqué de una lista que la pueden encontrar en listas.20minutos.es. Abajo aquí yo les dejo el link. Así que el primer poder que yo quisiera tener sería la teletransportación. Porque así no tendría que pagar pasaje ni nada. Y solo aparecería y no me cansaría. Y viajaría a cualquier parte del mundo. El siguiente es la invisibilidad, lo cual sería genial. Para hacer bromas, hacer personas y muchas cosas así. Y podrían regalarme una cámara invisible para grabar con algo. Factor de curación. Esto sería super padre. Porque siempre estoy enferma. Siempre me enfermo de cualquier tontería. Como de la garganta. O del estómago, casi siempre de la garganta. Y luego me empieza a doler mucho la cabeza en la noche. Y me alucino. Ayer estaba alucinando. O antier, super feo. No sabía que hacía. Creo, tal vez sean por las pastillas. Pero eso me tomó como... Así que eso sería super padre para... Pues para... Curarme rápidamente. Telequinesis. El poder de manipular los objetos con la mente. Es lo que tenía Matilda. Bueno, es una película. Yo lo sé. Pero sería también super padre. Tener telequinesis. Porque así no tendrías que pararte. Que te podrías transportar. Pero te transportarías acostado. Si estás acostado. Así que está bien la telequinesis. Telepatía. El poder de leer la mente. O comunicarte con alguien por medio de la mente. Eso sería perfecto para un examen. Le preguntas al maestro. Maestro, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 12? Él te va a decir. No te puedo decir. Pero en su mente está. Ay, qué niño tan tonto. Es Benito Juárez. Así que sacaría sin en tu examen. Levitar. Creo que esto es algo innecesario. Solo para alcanzar cosas donde están muy altas. Pero te puedes teletransportar. Y sería padre para, no sé, de repente dormir levitando. Metamorfosis. La habilidad para cambiar físicamente. Y convertirte en otra persona. Así lo puedes usar cuando vayas a un lugar. Y quieres que te den cosas gratis. Te conviertes en Justine Viver. Y te van a dar todo gratis. Premonición. Es ver el futuro. Así todos los poderes se hacen para hacer un negocio. Si tienes un poder es un negocio. Así pones ahí tu puestito de cartas. Lees el futuro y te haces millonario. Proyección astral. Proyección astral es cuando tu alma se despliega de tu cuerpo. Y puede viajar al futuro, al pasado, a otro planeta y cosas así. Dicen que muchas personas tienen eso. Pero que te puedes morir si el hilo que tiene a tu alma unido al cuerpo se rompe. O alguien lo rompe, te mueres. Yo y mi amiga intentamos hacer eso y nos daba un chorro de miedo morirnos. Pero teníamos que estar como tres horas haciendo esto. Farron. Pero así. Pero no funciona. Otro que viene aquí es control del pelo. Sería perfecto para otro negocio. Una estética. Puedes controlar el pelo, lo pintas nada más así con un truco. Bueno, no es truco de magia, es súper poder. Cambias el pelo, lo pintas, lo peinas y cobras muy caro. Y el último es la petrificación. El último es la petrificación que es convertir a alguien en piedra. Así cuando te enojas lo conviertes en piedra. Y vas a tener muchas estatuas en tu casa. Había una película así que se llamaba El niño de piedra o el libro del niño de piedra, algo así. Abajo comenten qué súper poder quisieran tener y para qué lo usarían. O porque les gustaría tener ese poder. Suscríbanse a Blogger México. Suscríbanse a Brenda y Andrea 1, no 2, no 3, 1. Es un chiste local. Pronto lo entenderán si se meten al canal y luego ven. Suscríbanse al canal de todos mis compañeros de Blogger México. Suscríbanse a, no sé, a todos los canales que les gusten. Ponganle like al video, ponganle like a las páginas de Facebook, a la de Blogger México y a la de Brenda y Andrea 1 que abajo se las dejaré. Ponganlo en favoritos. Y ya es todo. Yo soy Brenda, es Blogger México. Nos vemos el próximo domingo.